Habitantes de Barbacoas y de Maguipayán en la zona rural denunciaron nuevamente la presencia de personas fuertemente armadas que al parecer intentan imponer su ley y según la misma comunidad, este hecho hoy los tiene sumido en el más completo miedo, razón por la cual pidieron la mediación de la Defensoría Regional del Pueblo y de la Iglesia Católica para evitar una masacre en la zona. Nosotros somos gente de bien, solo queremos vivir en paz, no sabemos quiénes son esos señores. Hace días unos conductores fueron alentados por una persona que se encontraba esperando una embarcación en la orilla del río Terlenbí. Este señor que habló primero con ustedes es un habitante que quiso decir el caso, pero no tiene nada que ver con el transporte ni es comerciante, él solo intentaba que a la comunidad no le pasara nada. Por eso pedimos a ustedes nuevamente que por favor hablen con la Defensoría y la Iglesia por Dios. En un desesperado llamado los habitantes dicen que no saben quiénes son y lo único que piden es que los dejen vivir en paz, pues desde que se firmó el proceso de paz con las distintas partes, en esta región del Terlenbí no se ha vivido un solo día con tranquilidad. En ningún momento las personas que trabajan en el ferry han manifestado información alguna, ellos solo se limitan a su trabajo y de los conductores que viven hasta aquí a Magüí, ellos nunca han hablado de nada, solo nos enteramos por lo que dijo ese habitante, pues lo único que sé es que esos conductores y con las autoridades han querido hablar, por Dios, ayúdennos con esta denuncia.